Hemos hablado del cerebro craneal, de la cabeza, del cardíaco, del intestino y cómo se integra, digamos, hemos hablado un poquito menos del craneal, yo te pediría que hable un poquito de la craneal y cómo se integra con, pues no sé, con esos otros modelos, la nueva medicina de Hamer, en fin, lo que tú consideres oportuno de relacionarlo, ¿cómo se integra eso? Sí, claro, la neurociencia está muy centrada en el cerebro, se ha vuelto muy cerebrocéntrica, dicen, entonces, en cierta manera, una especie de obsesión también, que realmente es desequilibrante, si no se tienen en cuenta los otros dos cerebros, en todas las implicaciones que estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos que tenemos una parte masculina y una parte femenina en nuestras cortezas temporales, tenemos la división entre cerebro triuno, ¿no? La parte más, el proceso más racional, otra más límpica, otra el tálamo, pero para mí lo más importante en este sentido es integrar, darle un lugar también a probablemente la medicina más científica que existe, que es la medicina de Hamer. ¿Me permites? Sí, tapa por aquí porque no quiero hacer publicidad a los... tápate esta palabritita de por aquí. Fijaros que en esa pirámide de la salud es donde yo coloco el triangulito superior, culminando donde yo coloco la nueva medicina de Hamer, ¿vale? Hamer lo que nos pone de manifiesto es que nuestro cerebro también, aparte de todo lo que nos cuenta la neurociencia, digamos, más conocida, es un archivo de un montón de programas de supervivencia que nosotros hemos ido recopilando en todo nuestro desarrollo filogenético. Entonces, desde nuestro cerebro se disparan un montón de programas, es decir, de reacciones de supervivencia cuando están en riesgo, en amenaza, en peligro, la satisfacción de necesidades importantes, ¿vale? Entonces, la medicina de Hamer, sabéis, para los que miráis con una cierta objetividad que es una medicina absolutamente científica basada en cinco leyes que, como su propio nombre indica, se cumplen siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Que Hamer no considera ninguno de los otros escalones inferiores. Hamer es un gran genio, es alemán y dice esta es la nueva medicina, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que al situarse desde esa posición lo que está haciendo de alguna manera es ignorando todos esos escalones inferiores y de alguna manera excluyendo también a grandes investigaciones, grandes genios que hay por debajo, ¿vale? Entonces, es importante para mí integrar, incluir la nueva medicina dentro de un modelo de salud para que no sea lo único, sino que sea una parte, una parte que sí que está culminando, culminando ahí en nuestro cerebro craneal, pero que no es la más importante, ¿vale? Entonces, Hamer, pues, no habla de energía, no habla de pulsación, no habla de respiración, no habla de matriz tracelular, no habla de cerebro intestinal, no habla de cerebro cardíaco y no habla de otras muchísimas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, esto es, obviamente, es complejo cómo se integra todo esto, dándole, aún así, validez a la nueva medicina de Hamer como el grandísimo descubrimiento verificado por nuestros más importantes medios de diagnóstico, de escáner cerebrales y tal, pues, es una medicina absolutamente neurocientífica, es un estudio a fondo del cerebro y de las implicaciones que tiene nuestro sistema nervioso en nuestra salud, no solamente, fijaros, desde el punto de vista neurológico, ¿no? Nuestra medicina alopática considera que ciertos procesos neurológicos, que afectan directamente a nuestras neuronas, que se traducen en enfermedad, ¿no? Pues, en ataques epilépticos, en una migraña o en lo que sea, ¿no? En procesos degenerativos. ¿Qué es lo que ocurre? Hamer lo que nos pone de manifiesto es que nuestro sistema nervioso es el director de orquesta de todo el organismo y, entonces, nuestro sistema nervioso, desde nuestro cerebro craneal y esos programas, lo que hace es disparar una reacción en nuestro sistema nervioso autónomo y esa respuesta tiene la capacidad de afectar a nuestras células, a las células de nuestros diferentes órganos, encargándoles proliferación celular o reducción celular. Eso dice Hamer que es el día a día de nuestro organismo. Proliferar celularmente para que el órgano del que se trate tenga más órganos, más células, perdón, para actuar, pues genera mayor proliferación celular a las células hepáticas, para que haya más hígado y luego las reduce cuando ya no hace falta. Y, además, también, nuestro sistema nervioso dirige también la actuación de nuestros microbios, ¿vale? Nuestros microbios están al servicio, están dirigidos también, como no podía ser de otra manera porque nuestro sistema nervioso dirige la orquesta de todo cuanto ocurre en el organismo, pues dirige también la actuación de nuestras bacterias. Y, entonces, ¿qué ocurre? Como veis ahí, ¿de qué va a depender, entonces, de la enfermedad de la salud? De la matriz extracelular. Si ese gel salino que envuelve y es el hábitat de las células, el medio interno, el entorno de las células, está ácido, cuando el sistema nervioso dice proliferación celular, hace un tumor maligno. Si la matriz extracelular está en el estado idóneo, pues hace una proliferación celular, es decir, pues hará lo que en medicina se llama un tumor benigno. Entonces, fijaros que al final, como no podía ser de otra manera, el factor crítico es la matriz extracelular, es decir, el hábitat de la célula. El sistema nervioso, por vía bioquímica y por vía eléctrica, pues no podemos obviar que el sistema nervioso es un sistema eléctrico, tiene la capacidad de deteriorar la matriz. Fijaros que la matriz tiene inervación autonómica, o sea, el sistema nervioso está conectado con la matriz en cada milímetro. Cada milímetro tiene un nervio simpático y uno parasimpático. Entonces, las sobreexcitaciones del sistema nervioso, tanto agudas, por impactos muy bruscos, como crónicas, generales y crónicas, o agudas y crónicas, tienen un impacto finalmente sobre la matriz extracelular, degenerándola y conllevando con nuestras células, como nos explicaba Marty Bosch en ese cérebre vídeo que ha visto muchísima gente, las células tienen que apañárselas en un hábitat ácido. Y cuando ya está inundado de ácido, pues mutan, reclutan calcio de los huesos, o se empapan de agua, o mutan en células cancerígenas, etcétera. Aunque sé brevemente, porque estamos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿no? Simpático y parasimpático. Sí. Brevemente, porque si alguna persona no lo conoce, di no para qué sirve uno y para qué sirve otro. El sistema nervioso simpático es el gran acelerador. Hablamos que la vida está basada en la pulsación. Y fijaros que es interesante que no hace falta un sistema nervioso para pulsar. Una célula, una ameba, que no tiene sistema nervioso, pulsa. Es la energía la que pulsa y no hace falta un sistema nervioso que lo haga pulsar. Ahora, en organismos complejos, tan bien dotados, tan capacitados para tantos movimientos, tenemos un sistema específico de pulsación. El sistema nervioso simpático es un sistema de pulsación rápida, que va siempre a incrementar la velocidad de la pulsación para la reacción pronta. ¿Caso de urgencia o...? Exactamente. O levantarnos por la mañana, es decir, siempre es como una máquina de bombeo que bombea más. Y el parasimpático es el desacelerador. Es un mecanismo de pulsación lenta, ralentiza. Por eso tenemos que el freno, digamos, fisiológico. O sea, que después de las comidas o la hora ya de dormir, ahí actúas para el simpático y cuando vengas, digo, que hay que espabilarse. Exactamente. Miguel, otra preguntita más, porque veo aquí un poquito. Háblanos de la segunda palabra, porque está hablando de medicina sagrada. Y claro, dentro de la óptica de salud, eso de sagrado como que no se lleva todavía mucho. ¿A qué te refieres cuando hablas de medicina sagrada? Sí. Bueno, medicina sagrada es una expresión que el propio Hammer utiliza. A mí, de todas las fórmulas que él utiliza, es la que más me gusta. Porque efectivamente es una medicina elegante que incluye, que le da un lugar a un montón de cosas. Ya hemos visto también que otras no puede incluirlas, porque mi pensamiento es que los grandes genios, pues, paren, vuelcan cosas. Pero luego estamos, y yo creo que es importante estar, en integrar todas esas piezas y darle un lugar. Entonces, Hammer tiene una visión absolutamente elegante de la naturaleza, confía en la naturaleza, integra un montón de aspectos, ¿no? Y realmente te lleva a un estado de paz, digamos, de vivir a la naturaleza y a nuestro cuerpo como parte de la naturaleza, como un aliado. Es decir, el aliado en el que vivimos básicamente, ¿no? Nuestro cuerpo. Es decir, no es alguien que experimenta procesos erróneos, ¿no? Un sistema que se equivoca. La equivocación, y para mí es un aspecto importante, la podemos introducir nosotros con nuestra forma de vida. Hammer tiene una frase que dice, la naturaleza no comete errores. Yo eso lo complementaría siempre desde la humildad, desde la opinión de otros genios. Es decir, la humildad, la naturaleza ciertamente no comete errores. Los que cometemos errores somos nosotros. Entonces, obviamente, si tú comes lo que no tienes que comer, estás interfiriendo en el entorno celular y entonces eres tú el que está interfiriendo en la naturaleza. En la medida en que tú no vives conforme a tu corazón, en la medida en que tú no bebes el agua que tienes que beber, respiras el aire que tienes que respirar, pues lo mismo que en nuestra casa si le echamos a la lavadora los polvos que no son o si la usamos la ponemos al revés. Es decir, nosotros tenemos un diseño original que nosotros tenemos que seguir. Si no, tenemos la libertad de no hacerlo, pero nos vamos a la enfermedad. Y todo esto para mí justifica, ¿no? Este carácter sagrado porque te pone en paz con la naturaleza. Es decir, la naturaleza, la madre naturaleza es la que nos sostiene y es la que nos dota del diseño original. Y nosotros, por libre albedrío efectivamente, podemos escarrearnos y hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Pero bueno, el precio, cuando se interfiere con esas leyes que decía antes, es la naturaleza. O sea, deduzco, Miguel, entonces, por tu enfoque, por todo lo que nos vas participando, deduzco que de alguna manera la vida es sagrada, por lo tanto la medicina también debería ser sagrada y el estilo de vida del ser humano en cuanto a su autoconcepción, pues también debería ser sagrado y respetuoso por la naturaleza que me imagino, según el enfoque que está mostrando, que si le permitiéramos a la naturaleza ser eso, natural, pues no autosanaríamos muchas cosas, ¿no? Exactamente. Muy bien. Miguel, tengo otra preguntita que quiero ahí plantearte. Hoy día, bueno, hoy día en general, ¿no? La sociedad tan tecnologizada, tan avanzada que tenemos, yo lo que veo, precisamente ahora, ¿no? En este periodo de, estamos en el 2021, inicio del 2021, enero todavía, mucho, mucho, mucha desastre, mucha gente mal, las consultas se están incrementando, la gente está un poquito desesperada, crisis de proyectos vitales, incertidumbre ante el futuro, desesperanza, un vecino en el campo que se ha suicidado, la casita del lado, justo la mía, ¿no? O sea, momentos muy difíciles. Bien, ¿nosotros estamos diseñados para la desgracia y para el sufrimiento o estamos diseñados para ser felices? Esa pregunta yo creo que es muy importante, muy trascendente y también es interesante por la diferencia de respuestas, ¿no? Que se pueden dar, depende de la óptica que adoptes, ¿vale? Si escuchamos muchas veces de neurocientíficos focalizados en el cerebro, la craneal, entonces muchos nos van a decir que nuestro cerebro, fijaros, entre otras cosas, Hammer, nos pone manifiesto que nuestro cerebro craneal es un aparataje para la supervivencia, pero si tú miras al cerebro craneal, tú allí no vas a encontrar los mimbres, la urdimbre del amor. Entonces vamos a ver que es un instrumento de supervivencia, nos ayuda a sobrevivir. Y así como preguntas a muchos neurocientíficos, Antonio Díaz, Antonio Díaz Damasio, perdón, que es uno de los cracks de la neurociencia, dice el cerebro es una chapuza, hay otros que te dicen, bueno, pues Francisco Mora, que es un neurocientífico español muy maestro de la transmisión, nos mantiene vivos. Pero claro, es realmente si miramos aquí a nuestro cerebro cardíaco donde podemos fundar una respuesta en el sentido de que sí que estamos diseñados para la felicidad. Ahora bien, la felicidad entonces conllevaría la necesidad de activar e integrar estos tres cerebros. Y es aquí donde está la diferencia. En nuestro cerebro cardíaco es donde tenemos la opción de darle una cualidad diferente a la vida para que no sea supervivencia, sino que sea vivir, vivir, vivir desde el amor. Fijaros que dentro de esta neurociencia moderna sabemos que cuando el corazón está activo, promoviendo esto que tú decías, con lo que va Sergio Mejía, el cardiólogo malagueño, le mandamos aquí un abrazo de nuestro corazón. Un pequeño de adopción, ¿eh? Bueno, ya es casi. Luego se ha sido una S así, más un poco colombiana, pero vamos, casi que no tendré. Para el piano de triunfo. Entonces, hay como, fijaros, dos formas de reaccionar, ¿no? Una, la directa del sistema olímpico. Como nos cuenta Montserrat Gascon, viene un impacto, mi diafragma, perdón, mi pericardio se constriñe, tira de las anillas de los nervios simpáticos y manda un mensaje al cerebro para que se dispare un programa o para que se dispare una reacción del cerebro límbico, desde la amígdala pura. Que decimos, está amígdalado. Entonces, ese es el circuito primitivo al que estaríamos condenado si no tuviésemos el otro mecanismo, que es uno, que desactiva la memoria, toda la memoria emocional, se salta, digamos, ese circuito de la amígdala con toda su memoria de positivo, negativo, doloroso, placentero, y actúa directamente en coherencia con la corteza prefrontal, haciéndonos afectivos y racionales. Y esa es la vía superior de reacción. Entonces, si consideramos todo eso, sí estamos diseñados para la felicidad. Si consideramos, como nos pone de manifiesto la teoría polivagar de Stephen Port, que hay tres nervios y uno de ellos, el nervio vago de entrar, está específicamente dedicado al corazón y a la cara y a la integración entre el corazón y la cara como instrumentos de contacto social, de contacto amoroso. Y diferenciando la otra parte, dejándola a la parte más antigua del vago para el aparato digestivo, pero esta está diseñada, es la última en llegar, está diseñada para la unión, para el contacto afectivo. Eso sí que nosotros tenemos el aparataje para ser feliz, una felicidad con una cierta cualidad, una plenitud. Y muchos de vosotros me imagino que estaréis de acuerdo en que esa cualidad y esa calidad depende del amor, del afecto. Oye, si no habías oído yo nunca la palabra está amigdalado. O sea, ¿qué significa de manera breve? ¿Cuando estamos acelerados o...? Amigdalado significa cuando estamos obtusos, quiere decir, cuando reaccionamos desde el puro programa. Es decir, pues si yo tuve una mala experiencia con un perro y entonces de repente un perro y actúo de manera... por el circuito anterior, el circuito primitivo, va a ser mi amigdalada la que va a reaccionar en base a su memoria emocional y reaccionaré de una manera obtusa. Quiere decir, lo opuesto y complementario sería, si yo estoy en mi pecho, estoy abierto aquí, estoy sintiendo, estoy en paz, estoy en amor, ya no estoy actuando a través de ese circuito y no estoy amigdalado. Bueno, para ti ahora cuando mando un paciente una vida pasada, digo, se notó a mí, ¿qué es como la tiene? Exactamente. Echale un vitarrillo. Bueno, Miguel, otra preguntita más tengo por aquí para ti. Hemos hablado de muchas cosas, pero a mí tengo la curiosidad, claro, viene, me habla de cosas muy interesantes, me encanta. Pero, ¿cómo trabajas tú eso? ¿Cómo se trabaja eso? Sí, efectivamente. Ahí es donde entramos realmente la madre del asunto, porque decía, a ver, podemos hacer para desarrollar nuestro cerebro, tenemos un montón de información neurocientífica, mucho conocimiento, mucha sabiduría, ahora, ¿cómo hacemos para desarrollarlo? Cada uno de estos centros. Bueno, el enfoque que yo uso es un enfoque psiconeuroendocrino inmunológico, que os resultará más o menos, es una palabra muy larga para decir que todo está unido, es un enfoque energético bioquímico, quiere decir que no estamos, como nuestra medicina alopática, nada más considerando que nuestro cuerpo es bioquímica, porque es innegable, hoy día, de una manera cabal, racional, que nuestros cuerpos son sistemas energéticos, entonces hay un enfoque energético bioquímico, porque somos primero energía antes que bioquímica, toda la bioquímica es previamente energía, electrones, botones. Entonces, claro, desde ahí, pues, tenemos toda una escalera, digamos, de recursos para facilitar, digamos, el estímulo y desarrollo de cada uno de los centros, digamos, para que esté fino, fino, fino. ¿Qué usamos? Pues, usamos, yo uso todo tipo de instrumentos, algunos, pues, son de estiramiento, por ejemplo, si nos centramos aquí, estirar el este, pues, de movimiento, de presión, pues, con ciertos instrumentos, pues, con pelotas, con instrumentos, digamos, de automasaje, pues, los masajes, la propia terapia manual, porque yo, como tú decías al principio, yo soy sanador, es decir, nunca he encontrado que haya un conflicto realmente entre el chamanismo, las tradiciones espirituales y la ciencia, en la parte realmente importante. Entonces, yo trabajo como sanador, pero trabajo al servicio de esto, de una persona integrada en sus tres centros. Entonces, las manos, nuestras propias manos, que son dos escáneres maravillosos, ¿no?, que tienen, sabéis, la mayor representación de nuestro cerebro craneal, para darle vida, digamos, en movimiento a nuestras manos, el que más lugar ocupa son las manos. Entonces, tenemos nuestras manos para ponernoslas, tenemos la respiración, obviamente, que nuestra respiración vaya conquistando todos esos tejidos que vamos flexibilizando. Los vínculos amorosos, es decir, promoviendo una reflexión, ¿no?, como veíamos en el mapita este, ¿no?, del contexto de la cientificación del amor, son los vínculos amorosos los que, obviamente, fomentan que podamos estar asentados y establecidos en nuestro corazón. No, como decía, estamos tratando de hacer una inversión con nuestra atención y nuestra conciencia. Que mi atención y mi conciencia esté aquí, en el día a día, esté establecida aquí, esté en contacto con toda la información que manifiesta, todo a nivel nervioso, a nivel de los tejidos conectivos y todo, y yo esté en contacto y esté regulando y esté manteniendo activa esa rama ventral que enciende nuestro corazón, enciende nuestro campo energético y nos pone en un estado expansivo no admitalado, como decíamos antes. Los sentimientos de agradecimiento, podemos fomentarlo al agradecimiento, los sentimientos de perdonar, para mí perdonar no tiene tanto que ver con el concepto cristiano, sino es, me vuelvo a abrir al amor contigo, ¿no? Para mí te perdono no es, bueno, te perdono, ¿no?, así como por encima ya, sino, vale, me vuelvo a abrir. Agradecimiento, la alegría, entonces fomentar todos esos sentimientos y estados que van poquito a poco, y como decía antes, lo primero es la conciencia, que mi conciencia apueste por, en vez de estar en cualquier cosa, volateando, digamos, pues la actividad mental, ¿no?, y en este proceso es inevitable que todas las personas a las que yo atiendo necesitan inhibir su cerebro craneal, su corteza prefrontal, y vienen a la consulta con un texto súper caliente, entonces, hiperactivo, esto tiene que descender en su actividad y dejar su lugar al resto. Bueno, por eso es todo un trabajo también de darle a cada cerebro su lugar, y a través de la danza, de la música, la música es absolutamente directa y prioritaria para abrir el corazón, los abrazos, la naturaleza, la contemplación de la naturaleza, abrazar los árboles, hay tantas y tantas cosas, pero no sé si consigo explicarme que si nosotros tenemos una estructura y comprendemos un orden, y comprendemos que son tres cerebros, nosotros ya sí que nos podemos organizar racionalmente para enfocar mi vida a decir, vale, ahora sí que me voy a dedicar al cerebro y al corazón, y voy a ir y voy a crear un estilo de vida basado en esto, esto, esto y esto y esto y esto, donde yo, poquito a poco a lo largo de un proceso, vaya consolidando que efectivamente mi punto de apoyo está aquí, mi punto de apoyo energético, bioquímico está aquí, y está en el amor que se mueve desde el corazón, entonces sabemos que el corazón es la sede, digamos el asiento del alma, es un punto de acceso, es un portal de acceso a un montón de capas, todas las capas aurales, todas las dimensiones, ¿no?, de las que se accede a través de esos diferentes cuerpos astrales, y es, asimismo también es, el lugar desde el que creamos, nosotros creamos desde nuestro corazón, desde mi punto de vista se sobrevalora nuestra mente, nuestra mente, para bien o para mal, es verdad que nuestros pensamientos están continuamente afectando a nuestro sistema nervioso, pero nosotros creamos desde nuestra alma, es decir, cuando nuestro pensamiento, yo me imagino que tú estarás de acuerdo con eso, como especialista total en el tema del alma, ¿no? Si lo que yo pienso no está en consonancia con mi alma, yo sueño una vida plena, abundante, pero y de tal manera con cual y tal cosa, y eso no va en consonancia con mi alma, poco voy a crear, la mente se va a convertir en algo, pues eso, al final superficial, son meros pensamientos, meros, en vez de ser bla bla bla, pues es chachara. Si va en consonancia, sí, ahí sí que creo. Entonces la mente tiene que alinearse, como tú decías al principio, ¿no? Que decía Zubiri, tiene que alinearse con el corazón para crear, pero es nuestra catapulta de creación, nuestro corazón. O sea, la cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Volviendo a la pregunta que me hacía antes, claro que podemos ser felices, pero tenemos que planteárnoslo y tenemos que usar los recursos y potencialidades que tenemos en nuestros centros inferiores, en nuestros cerebros inferiores. Muy bien, pues ya veo que el trabajo de Miguel pasa por la conciencia precisamente, ¿no? Y además me imagino que tú añades también pues todo este trabajo tuyo más técnico, más manual cuando alguien está un poco construido, porque igual un cambio postural es un cambio conciencial y un cambio solo a veces, ¿no? También, ¿no? Claro, ahí yo promuevo, trabajo con mis manos directamente como sanador, como terapeuta manual, como decía al principio, y también promuevo mucho que la gente se contacte, no que se toque, en una palabra fea, se contacte. Es decir, validando también estos instrumentos maravillosos que tenemos en las manos, como transmisores de energía, como transmisores de amor, y entonces que la gente, que esa medicina, como decimos nosotros en el chamanismo, que también lo es, se mueva entre las personas. Es decir, igual que alguien no solamente canta, sino que enseña a cantar, a mí me gusta no solamente contactar con las manos y usar mis manos, sino hacer que la gente también desarrolle esa capacidad. Muy bien, Miguel, pues vamos a ir concluyendo ya. La última pregunta que se me ocurre es, hemos hablado de cerebro craneal, de cerebro cardíaco, de cerebro intestinal. ¿Hay una anatomía del espíritu? ¿Hay una anatomía del alma? Y te preguntarías, por tanto, ¿habría un cerebro espiritual? Y con eso ya acabamos. Muy bien. Bueno, esa, claro, es la guinda, digamos, ¿no? Así que, claro, efectivamente, pues sí. Obviamente, como tú sabes, entendemos que sí. Cuando hablamos de neurociencia, ¿a qué neurociencia nos estamos refiriendo? ¿A la que considera el cerebro cardíaco? ¿Considera también este? ¿Considera también el cerebro espiritual? Entonces, yo pienso que sí, que hay un cerebro espiritual, que además está repartido entre los tres cerebros. Cada uno de los cerebros, el intestinal, como puerta de acceso, tiene también unas potencialidades espirituales de conexión con la energía de la tierra, con la conexión, pues, con ciertas partes muy ancestrales nuestras. Las mujeres tienen aquí su útero. Los hombres no tenemos nuestro útero, pero tenemos nuestro jara. Y ahí hay una conexión ancestral con nuestros antepasados, con la tierra, con nuestros animales de poder. Tienen sus puntos de acceso a toda una realidad extraordinaria, digamos, expansiva, que a partir de este punto de acceso, en el corazón, como decimos antes, claro, es el asiento del alma. Desde aquí accedemos a toda la evidencia que podamos haber desarrollado como en nuestro tránsito por esta tierra a lo largo de las vidas, con nuestros diferentes cuerpos, el cuerpo astral y tal. Entonces, es otro punto de acceso, como decíamos antes. Y aquí arriba, pues, claro, tenemos la glándula pineal, que es una glándula que se agrega a muchísimas hormonas también, muchísimos neurotransmisores, el DMT, etc. Y que es otra puerta, digamos, de acceso a otras dimensiones. Como decía, el Paul Elward, ¿no? Es decir, hay muchos mundos, pero no están en este. Pero todos están en este, perdón. Entonces, como cuando nosotros estimulamos la pulsación de la glándula pineal, segregamos una serie de neurotransmisores, toda una farmacia interna que tenemos, que te da acceso también, pues, a la visión, a la contemplación de, pues eso, otras realidades. Y es importante, nuevamente, dentro de esta lógica que yo muevo, digamos, en este proyecto, que haya una adecuada integración y un adecuado orden en el desarrollo de esos centros. Porque, como suele ocurrir muy a menudo, por ejemplo, si hay personas que por su disposición corporal, bioenergética, por su historia, pueden tener mucha facilidad para tener abierto la glándula pineal y toda la percepción que de ahí se pueda derivar. Pero si no tienen este centro bien arraigado, este centro que te arraiga a la materia, que te arraiga a todo el sistema de energía vital de tu cuerpo, a la madre tierra, entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Desarrollar de manera desordenada estos diferentes cerebros espirituales puede tener a veces consecuencias muy negativas porque la persona que no está bien enraizada en esta realidad, por lo tanto no se maneja bien en ella, abre el acceso a otras realidades, con lo cual ya no solamente tiene una, tiene varias. Y si no se maneja bien en una, ya cuando tiene abiertas varias, pues la confusión puede ser terrible. Y bueno, pues siempre, como decíamos, el darle prioridad a estos. Y este, para mí, la glándula pineal es como el... Si antes decías que esto es como el dulce, digamos, la última, pues es como la picota, donde culmina, digamos, nuestro desarrollo espiritual, pero el vehículo, la estructura, tiene que estar bien establecida, sentada, antes de aventurarnos a abrir por ahí. Muy bien, Miguel, me recuerda a Rudolf Steiner que decía, cuidado con el acceso a los mundos superiores, no acceda a ellos, sino parte de un buen equilibrio entre el pensar, el sentir y el actuar, no si no se dispara a cualquiera de ellos. Miguel, gracias por esta entrevista, por este rato que hemos compartido, sé que haces este trabajo, bueno, pues en tu lugar. Si alguien quisiera conectar contigo, pues yo pensé, porque quisiera estudiar, aprender alguna cosa contigo, pedirte una consulta, no sé, lo que necesite, ¿no? ¿Cómo se te puede localizar? Mira, tenéis una página web que se llama www.tcsnterapiacentradaenelsistemanervioso.eu Ahí podéis encontrar toda la información relativa a lo que hago, lo que estoy haciendo. Tcsn, terapia centrada en el sistema nervioso. ¿Hay después, a lo mejor, algún Facebook con tu nombre o algo? Bueno, el Facebook lo estoy usando a poquito, realmente. Lo estoy usando a poquito. Así que la página es la referencia, digamos, más... La web, esa es la web. Sí, la web. Pues Miguel, un millón de gracias de nuevo y también no quiero olvidar dar las gracias a... Bueno, a la Asociación Española de Tera Terexiva que nos ha cedido el Centro Asma de Málaga de manera totalmente gratuita, pues, para tener este ratito contigo. Así que, bueno, bendiciones, Miguel, que tengas muchísima suerte en tu trabajo y con las personas a las que pueda, pues, bueno, compartir toda esta sabiduría y este conocimiento. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Carlos, a ti también, porque la verdad es que es un entrevistador que te hace sentir súper cómodo. Desde su interés, su curiosidad natural, me he sentido muy a gusto y te agradezco mucho de verla. Pues nada, bendiciones, Miguel. Desde el corazón. Gracias. 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 Gracias.